Hola, soy Javier Níñez, soy el director de explotación de los intercambiadores de Montcly Placer. Nuestro objetivo prioritario aquí en Intercambiadores es mejorar la experiencia del usuario a su paso por nuestras instalaciones. Para ello comprobamos diariamente que se están realizando las labores de mantenimiento, conservación y explotación, así como de las zonas comerciales, para de esta manera ofrecer al usuario una estancia más corta y amena. Por otro lado, y no menos importante, tenemos que atender de una forma rápida y eficaz las distintas incidencias que puedan acontecer en el intercambiador, en lo que se refiere al tráfico de autobuses, para garantizar un servicio eficaz eficiente. Todo esto supone para nuestro equipo un desafío cumplido, ya que movemos diariamente más de 200.000 viajeros por nuestras instalaciones.